Vamos a bailar en el sembrano, un bonito tema por parte de La taza pisteca Vamos a bailar Acá en la casa del tío Y es que en Puebla El cambio ha quedado El cambio ha quedado Vámonos a bailar una cumbia con guitarras Moisés Revilla El sódido de fútbol ¿Qué onda? Saxo, Giseta, Catorce, Juanfilo El que chupa la sangre Patitos locos, Sergio Tito Plus Que suelen los putos Son chuchos El tráster y su gran amor, Sandy Amor Manaventurados, amor, amor Somos fetejos de la 22, la voz del robot La voz del futuro Van a tancho en las ardillas niños sin amor El famoso chito Como siempre con el perro Dice la voz de ardilla Laurita, su amor, Santiago Añal que guantecundia Contigo que se trabe, que se trabe Que bonita canción dice cabras Niños desamparados Barrio triste, hayan que chorar Años bichón, sí señor Para el pan Niños desamparados Contigo esta noche Yo soy Yo soy el super plan La famosa Mari Ay, de retanche Que venga el robot Mister Robot El fan de Activo Forever Siempre contigo, Luki Master Boy Esa noche De corazón Luki San para siempre Y su hermosa brendita Allá en el Facebook Sabor Pesadilla Gotti Ya llegó la bicha Su hermosa guía Primo ayer, niños El de ese Arque loco Patito Siempre contigo Hoy llegó el TV Don Corrojos Para el tulor Tentación Niños 312 El infiel Niños de la oscuridad San Pablo Tipan Te fianca la compañía Donde y su amor Barreli Quintenos de canjete Niños Plus Te pexala Conejo Carnalitos Forever Bail Se dice Es el ratatú Niñas Sanberris Manchichona Abor Abor Venga la fusión Fusión Yo soy El super sañanero Ya llegaron Fue y mosquén La bicha Tachis Shakira Besan chicos Minutes Pocoyorra Tocotigo No podía faltar El callo El callo El bicho Luqui Fantasma Niños de la oscuridad Perro de Dios Se piaga Uno, dos y tres Perros de Dios Contigo otra vez Eso es yo Tocotigo 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 Paleto Capacho Si señor El día que salimos la noche dominamos Pitocos de las 22 abril nos pusimos cachuela Ardillo y niños sin amor Chitos que me saluden mamalucha O, 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 la camisa Chaman con senes Sergas Luis Eternamente el número uno de Puebla El sonido de Dios Es bonita planta Qué bonito dibujo Los perros de sonidos de Puebla Luqui Fantasma Saboray Tres, dos Se va a hacer boy Siempre lo pejore Carbonina Del sabor Y tres lletas El sonido Como siempre El grito For River Ya estamos contigo Que pa'le tu música Sentimos la emoción Aquilito For Ever El sonido del futuro El sonido del futuro El sonido del futuro El famoso baby Que chonquita contigo Qué bonito dibujo Para chamacos en ese Luqui Niño Suiz Maldito Loco Como siempre Vengan robot Para el Spine Y activos For Ever Siempre Luqui Estén El sonido del futuro Vicancho Mi baby Que cuando te pego Con rojos Con intentación Niños 312 Se inició Nacimos y crecimos Una banda hicimos Pitufos de los 22 Así nos crecimos Tan chulas Latilla Para niños Sin amor Y el famoso Chitos Como siempre Ya se va Vicancho Niños América Y su gran amor Gaby Ayana Caxingo Chucho La voz de ardilla El famoso Olmiga Traviesos Forever San Antonio Fuertesuelos Ya se va Para primos Primos sin amor Para Bandis Chester El Rufo El Pato Y el famoso Balog Que hoy nos acompaña Para Pikachu Los RST Siempre contigo El famoso El Güero Para saludar Al Duende El Moño El Fari El Finolo Y famosa Danita Un saludo Para ellos Para el famoso Montis Primo Sin amor Hola amigos Soy Cumbiaman Y te invito A suscribirte A Cumbiando El Mundo Dale like Y comparte Nuestros videos No olvides Activar la campanita Para seguir Cumbiando El Mundo Nos vemos En el próximo video Hasta la vista Amigos Música